hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal diseñando y creando joyería con gavit hoy vamos a aprender a hacer unos ganchos de aretes con alambre van a ver que son muy fácil de hacer muy rápidos económicos y sobre todo únicos hi how are you welcome back to my channel designing and creating jewelry with a bead today we are going to learn how to make ear wires you will see they are very easy to make um they're fast not expensive but in the best part they are going to be unique okay the material that we are going to need today is a ring mandrel if you don't have you can use a pen or you can use anything that it has is this round okay our ruler uh nail file uh the 20 gauge wire it can be any color i have the bronze i have the a plate um the silver plater cooper it has to be in 20 okay and what else that's it okay la our players okay and the the this size the round one in our quarter what are the materiales that we are going to use today is this one is our mandrel of anillo if you don't have them they can use anything that is redonda they can also use a marker or a pluma that is redonda fija we are going to use a lima of uñas this one is our alambre de 20 a cali de calibre 20 in puede ser cualquier color pues yo tengo el de bronce tengo el color plateado y vamos a usar el color este color cobre nuestras pinzas planas nuestra pinza redonda y nuestro cortadora piensas para cortar y que no nos falte nuestra regla aunque ahora sí vamos a empezar que vamos a cortar vamos a hacer primero este han visto que tenemos que que tengo yo aquí este el el básico we have the basic y wire and the head the medium size and then we have a larger que vamos a hacer este tengo aquí el el básico el gancho básico uno mediano y uno más grande vamos a empezar con el básico we are going to start with the basic ok to do the basic we are going to need two inches para el básico vamos a necesitar dos pulgadas cortamos aquí vamos a necesitar dos iguales we are going to need two equals a wires ok van den we are going to use this player vamos a usar las pinzas redondas y vamos a doblar un poquito vamos a doblar vamos a hacer ok ok vamos a hacer un pequeño loop ok 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 estén seguras que cuando en la parte donde está terminado la argolla haga una curvita si no tienen una curvita háganlo ustedes que es donde vamos a doblar para hacer este que es donde vamos a doblar para hacer este la el gancho ok ok así va a ser más fácil hacer el gancho ok vamos a agarrar nuestra pluma o nuestro marcador o cualquier cosa que ustedes tengan así que vamos a la lágrima por supuesto oushon ok ok vamos a doblar aquí doblamos ok ok vamos a doblar aquí doblamos ok donde vamos a doblar aquí okay you do the figure okay you can do the same thing that's that's why i asked to do the little curve the little curve over here so it's going to be easier to to do this figure see how looks si miran cómo quedó aquí despegamos un poquito so we separate a little bit we separate separamos un poquito aquí es a veces esta argollita queda un poco la deada si queda la deada vamos a enderezarla con estas pinzas if you see the little loop it looks like um it looks different or is moved you can just um fix it with this with this plier okay now it looks good okay with the same plier we are going to get a little on the end on the other we are finished we are going to a little bit over here then we have our basic wire ok vamos a enderezar aquí un poquito este si estaba derechito con estas pinzas ok al final del al final donde termina este este gancho vamos a agarrar solamente la pura punta con esto con este dedito lo vamos a doblar aquí un poquito no más a sostenerlo y doblamos aquí un poquito y ya tenemos nuestro gancho básico está aquí nuestro gancho básico si usted se mira un poquito más gordito este que este verdad si me se mira más gordito nomás le aplastamos un poco más aquí y bluxo salido pica porque en chas push a little bit we can open this one more ahí está y está nuestro básico nuestro gancho básico sencillo verdad aquí podemos este solamente podemos abrirlo vamos a hacer algo muy rapidito muy rapidito ok vamos a cortar aquí vamos a hacer algo muy rapidito aquí de volada estos son tinsos super fast super fast super super fast vamos a ver como quedaría algo sencillísimo vamos a ver cómo se verían estos en un arete super a mi chico para la gente que nos gusta a mí me gusta a veces usar al estés muy cortos para el diario vamos a ver cómo se vería let's see how it looks with a shirt earrings let's see how it looks see we have something very fast shirt earrings miren que bonitos they are so pretty right very simple not expensive earrings you can just make them for a gift for yourself this is the basic ear wires basic technique how to make the earrings muy bonitos verdad lo pueden hacer ustedes para un regalo para ustedes mismas para usarlos diario ok ya aprendimos el básico verdad ok la técnica para hacer el mediano la técnica para hacer este el grande es lo mismo solamente la diferencia del tamaño de él del alambre que va a ser la diferencia ok vamos a hacer primero el mediano el alambre vamos a usar el alambre mediano el alambre perdón el alambre bronce para hacer el mediano vamos a enderecharlo aquí un poquito para el mediano vamos a usar tres pulgadas y media to make them the medium size of the ear wires we are going to need three and a half inches of the wire three and a half inches of the wire we need two equals two equals two equals parts okay two equals we need our round player this one you need a little little bit bigger look en esta vamos a necesitar un poquito más grandecita la argolla entonces vamos a poner el alambre un poquito más adentro que hacemos la misma forma para adentro o para afuera como ustedes prefieran hasta que llegue aquí the same loop in this one we need a a a a a a a little bit bigger a little bit bigger the loop because it's going to be bigger the wire ok the same thing recuerden que necesitamos una curvita aquí una curvita ok ok como está muy grande esto vamos a ocupar el mandril el mandril como like this is so big we are going to need a big the ring mantra or anything that is bigger in this way in this like something wired ok this is the way i am doing because i used to do this is the beginning i don't i learned to do it like this way so i put it on the end yo lo aprendí así no sé de otra manera yo los hice así desde un principio porque era mi único material disponible so al final del mandil nomás doblamos doblamos hasta el final doblamos we go round 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 until they are together ok hasta que se juntan ok then i'm going to the nine number nine go to the number nine vayan al numero nueve ok but in this way but in this way don't go to the middle don't go to the middle of the loop move a little bit near to the end no vayan en el medio no vayan al medio del gancho muévanse un poquito más de donde se está acabando ok ahí van a doblar van a estirarle hacia atrás van a estirar hacia atrás el de atrás lo van a estirar ven como el de atrás se pone más largo ok le van a aplastar just push push ok then move to the number five muevanse hasta el número cinco ok and again hasta el número cinco go to the number five and push again ok close it ok this is the end well not is not finished right but this is how it look super weird ok don't worry we are going to fix it ok again otra vez otra vez vamos a ver again go to the end go round in the middle en el medio del gancho go round in the middle of the ear wire go round in the middle of the ear all together ok together ok i'm sorry about the moving ok cierren aquí go to the number nine vayan al número nueve ok pero no en el medio go to the number nine but not on the middle of the ear wire ok not the middle one got a little bit on the end and close 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 muy bien ten cierren ahí un poquito acuérdense no es en el medio es un poquito más hacia el final y ahora nos movemos al 5 y cerramos otra vez go to the number five and we close more ok se parecen they look almost the same yes now we are going to open open and open ok in this case i think the size it's not going to be the middle one it's going to be the B one i'm sorry ok so we use three and a half probably we need to use two and a half or three to make the middle one creo que vamos que di la medida de para hacerla grande en vez del mediano no importa no importa este la cuestión como dije son únicos si las tres y me si la medida de la tres y media pulgada nos dio la grande entonces la tres o la dos puntos setenta y cinco nos va a dar la mediana ok no hay ningún problema por esto el chiste es aprenderlo como lo vamos a hacer ok aquí le vamos a vamos a jugar con ellos we need the team is just to play around with them and create something new ok sometimes they are not going to be the same they are not going to look the same you need to create something else you need to create one more ok ok like in this case ok you need to move you need to design you need to create it's like art es como crear arte cuando estamos haciendo este tipo de aretes porque estamos jugando un diseño que este que estamos creando dos cosas que queremos hacerlas iguales pero a veces es imposible entonces es por eso que digo que es un diseño único porque ninguno ninguno nos va a salir idéntico ninguno nos va a salir igual es algo único y esa es la mejor parte de hacer algo a mano hacer diseños a mano hacer joyería a mano this is a this is a the best part of doing usually because this is unique usually any of these um part any of these usually is going to be unique that's the best part of doing usually yourself that is unique usually any of them is equal because it's like art ok this is the best part it's like doing art any of these pieces are going to be equal ok what i what i like to do to mark this to do this a little mark ok let's try to do this little mark para hacer esta esta marquita que está aquí vamos a déjenme les explico cómo hacerla ok vamos a agarrar el gancho y en el medio aquí con las pinzas planas piquenle aquí agárrenlo ok to mark the lead to to get the mark get your ear wire and your plier this plier and get your ear wire right like that ok get it like this and push push this one to this side ok push this one to this side empujen esta parte hacia adentro de aquí empujen a este lado empujen que no les de pena que no les de miedo empujen push to this don't 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 be scared just push ok same thing with this one same thing with this one hagan lo mismo con esta agárrenlo en el medio ok y empujen same thing with the other one push ok they look almost the same ok se ven casi iguales sí ok el chiste es que se vea como que aquí quedó aquí quedó una marca aquí quedó una marca y pico ok that we want to is to get the mark over here on the end ok then we just open vamos a abrirle aquí un poquito y vamos a abrir aquí un poquito ok como ven si quedó una un poquito más grande que la otra ok so en este caso nos va a tener que agarrar a hacer otro it's like one is bigger than the other one that's fine we can just make another one or two or three to get the most similar pair of wires that's happened to me all the time well not all the time but most of the most of the time or sometimes I have sometimes I have to do four 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 ear wires and then I get my my pair and I get the most similar so I can put it on my earrings and put together lo que lo que digo es que a veces tengo que hacer cuatro estilos y agarro los más parecidos los pongo juntos y entonces ya creo mis aretes porque aquí pues si nos quedó aquí nos quedó uno más grande que el otro no hay ningún problema estamos creando estamos diseñando diseñando es parte de dice del diseño es parte de diseñar las cosas no van a salir exactamente iguales porque porque es algo hecho a mano eso es normal este es algo único es lógico entonces lo que tenemos que hacer es hacer la misma técnica que hicimos al principio si hay que ser seis si hay que ser cinco si hay que ser ocho juntando las que más se parecen y entonces usamos las que más ahora si son para ti está bien puedes usar estos nadie lo va a notar si son para vender entonces si te sugiero que vuelvas a hacer otros dos o otros cuatro más y si sugiere si pon los más parecidos en tamaño porque pues si la gente a lo mejor lo va a notar y no le va a gustar eso es lo que yo hago quiero que todo esté lo más perfecto posible si van a gustarais si van a gustar dinero si estasISTANTôngare $20 yo voy a gustar porque uno va a gustar on different ears but if you are going to sell them like me i will make another pair or two or four sticks more because i'm not going to sell something like this right because that's not right but it's going to be for you you can use them that's that that's good they are not perfect that's normal is your first it's going to be maybe your first time not this is not my first time but i don't make every day so it is normal for me so uh when this happen i'm just make two more and just use the most similar and i'm just put together so it's not very different well yes it is system diferentes entonces lo que hago es hacer otros más what i do is make another pair and just pull all together but you know the technique right now right you know how to make them how the little curve looks over here right ya saben hacer la técnica ya saben cómo hacer la curvita aquí ya saben la medida hacemos otros se hacen otros más y quedan es va a ser más o menos como ésta solamente le agregan unos aretitos y ya queda si quieren hacerlo si quieren hacerlo más grandes pueden usar cuatro a cuatro pulgadas si quieren hacerlo más largos you want to do this one like longer you can use maybe four inches you can do this longer and you can just add something not the end something simple this one is more complicated but we are going to learn how to do this kind of drop bits later ok but we already learned how to do this ya aprendimos cómo hacer esta técnica ya saben cómo hacerla pueden a simplemente hacen este este gancho le agregan esta piedra cualquier piedra puede ser esta una piedra así puede ser una piedra redonda y se hace verdad entonces este si quieren hacer este gancho más pequeño ya saben que usar una medida más pequeña quieren hacemos intentamos hacer otras una una más pequeñas hay gente que le gusta los aretes largos yo he usado este tipo de arete con una simplemente una piedra y me los han chuleado bastante entonces esto se ve muy bonito no es algo muy clásico que lo puedes encontrar este en las tiendas no muchos lo hacen porque esto es algo que tú que uno lo hace lo tienes que hacer yo lo hago la gente a mis clientes les ha gustado muchísimo se ve muy elegante y muy femenino ok this is something that you you don't find very often in the stores it's something that uh we make i made um and my clients love this this style it's very very sexy very um very nice when i use this one for myself all my friends really love them so this is very nice okay let's try to do something smaller uh just something more simple let's see if we can get right this time okay let's use the cooper one again it's a 20 gauge because we need something um if we use a 22 is very thin and delicate so probably it's not going to be it's not going to be so strong si usamos el de 22 el alambre del 22 entonces no no es muy fuerte para sostenerlo y se puede doblar muy fácil vamos a hacer el de dos y medio vamos a hacer dos y medio a ver qué tal nos sale dos y medio y un poquito más suena javen a little bit more let's try let's try let's try two and a half en a little bit more equals let's do our loop vamos a hacer nuestra argolla vamos a hacer nuestra argolla let's do the loop let's do the loop la curvita the little curve right here ok ok como vamos a hacer el mediano vamos a empezar con el número 11 vamos a ver ustedes pueden practicar y hacer el número que ustedes quieran que no tiene que ser el grande pueden hacer el grande y practicar a ver cómo se ve pueden hacer el 13 el 11 cualquier parte no más traten de recordar qué número están haciendo para que el próximo lo hagan igual ok you can use any size it's not like a rule that you have to do it ok just make sure if you're using the 15 right now use the 15 on the next wire ok you're using the 12 use a 12 in the next wire just make sure use the same number with both you can use any number it's just like just practice it's just practice and you will see the result if you like it just write it down so you can you can do it next time for you for your other ear wires ok so it's not a rule that you have to use the big one the 14 is 12 anytime it's whatever you want whatever the result you like it you can use ok so for this time let's try i don't know let's try 12 vamos a tratar el 12 vamos a ver cómo nos sale chicas estamos aquí practicando porque pues mira aquí no se cierra el 12 no cierra pero como ya le hicimos vuelta tenemos que usar el 12 it's not closing but because i already do the round in 12 i have to do 12 in the other one let's do the other one so we don't forget 12 in the middle push right here in the middle of the wire ok 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 next move to the to the seven let's try let's try vamos a ver cómo nos queda un poquito muevan un poquito a la derecha un poquito hacia la derecha y presionen que ya estamos juntando el aro verdad cada acuérdense cada gancho es único y diferente solo no más porque tenemos el par tenemos que tratar de hacer lo más posible parece lo más parecido posible aunque muy valido bit muevan a la derecha un poquito al mucho de wright press push empujen que se ven casi iguales verdad de lo que se hace o no se hace vámonos al al 4 al 5 vámonos al 4 giren más a la derecha y presionen aquí al final go to the right go to the right press right here press right here presionen aquí y presionen acá ok presionen aquí presionen acá ok vamos al número 4 les go to the number 4 press here presionen aquí presionen acá ven como se está cerrando más y más verdad ok este no tiene el piquito ok es opción de ustedes si quieren el piquito o no a mí me gusta mucho el piquito porque le da como que otro otra vista más sofisticada pero también se ve muy elegante sin el pico verdad o sea es opción de ustedes y i like the little like the little mark over there but it also looks good without it ok so we don't want the mark on this one so just open here open here hopefully we can get equals 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 igual ojalá podamos tener la mismito ok necesitamos aquí que esté igual necesitamos que esto de aquí we push a little bit ok ven que este este tachueco you see this one is not this one is not it's not um it's like it's moving it's not um it's not stretch so it's not let's move it a little bit so now it looks better right so we push and close so now it looks better so tal vez ocupamos el 2 2 puntos y me 2 puntos 25 para hacer el mediano ustedes se van a ir tanteando poco a poco como lo vayan haciendo yo me digo en ida tu inches en su punto nifa finches me vi tu duda miro one so you will see maybe two and a half see you need to just do to move ahí está cómo quedó este sí nos quedó igualito verdad pueden si quieren poner en la marquita ya saben lo que tienen que hacer if you want to to you can just leave it like that or if you want the little mark you know how to do it right just click over here push this one to the other side and then just open again and you will see the little mark or you can just leave it like that you can just this move a little bit i mean you can do whatever you want it's your art it's your work it's your look ok you can just create whatever you want it's unique it's your design you can design whatever whatever you prefer ustedes tienen todo el derecho de crear de diseñar lo que ustedes quieran aquí pueden girarle para hacerle un piquito como estos de aquí ustedes pueden ponerle la marquita ya saben cómo hacerlo lo aplastan aquí le empujan hacia adentro ya tienen la marca pueden pueden ponerle la otra marquita aquí ustedes pueden crear diseñar lo que ustedes quieran pueden hacerlo más grandes pueden hacerlo más chiquitos así de simple ok es su diseño propio es único es su marca es un sus manos ustedes hacen lo que ustedes quieran y la gente adora lo que es hecho a mano todo la gente adora hay gente que valora el trabajo hay gente este que prefiere las cosas son hechas a mano entonces este lo único que nos va a faltar no lo vamos a hacer pero lo único que sí les sugiero es que al final si ustedes tocan está picosísimo y para eso sería la lima ustedes tienen que limar aquí yo sé que hay una herramienta que venden que es para lijar y lo ponen súper fáciles tengo que comprar esa yo lo que hago es lim aquí le elijo dijo el final dijo el final hasta que yo vea que ya el pico peligroso se está todo elijo le elijo lo elijo y ya perfecto así los vendo los doy ya listos para 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 usarse y la gente no está en peligro ok todos 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 el final hay que elijarlos ok remember before you can use them like that this doesn't matter but if you are going to sell them I suggest you 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 do this on the end of each each ear wire ok because if you feel the end if it doesn't look it doesn't feel good you have to do it with your nails file you have to do this ok it's on the end because you you touch it it feels like it doesn't feel good ok you have to do this to anyone unless it's for you that's fine I mean it's for you but you are going to sell them sell your ear wires you have to do it otherwise people it's not going to like it ok ok that's why you need this one ok I hope you like it thank you for watching don't forget to subscribe and click to the bell so you can receive notifications from me every time I post a new video no se les olvide suscribirse a mi canal para poder crecer juntas este y que reciban una notificación aplastele a la campanita para que reciban este mis notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo este y así poder crecer juntas y así este gracias por por mirarme dejen sus mensajes dejen sus comentarios cualquier pregunta que tengan algo que quieran ver que quieran aprender conmigo este dejen déjenlo ahí en el comentario y con mucho gusto yo este les voy a ayudar y con mucho gusto vengo y se los present se los voy a presentar y uge en y su gestión en it if you want to learn something please leave the comment en our try to find out and bring the new video and any lesson for you and i will show it to you thank you so much again have a great day muchas gracias que tengan un hermoso día bendiciones gracias otra vez